Hola Libra, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 18 hasta el domingo 24 de enero de 2021. Como sabes, hay una serie de movimientos astrológicos y además hay momentos en los que hay grandes retornos astrales y otros que parece que se ponen directos. Todo esto sucede y tiene matices renovadores y distintos para ti. De hecho, las posiciones cósmicas que ahora están influyendo en tu signo a lo largo y ancho de toda esta semana entrarán en un periodo importantísimo astrológico que te darán muchísimos motivos para estar y ser más alegre y más feliz. Tienes ante ti unos días, no diría de cambios, porque ya los has tenido días atrás, sino también de cambios de consciencia, porque son cambios que no se ven, a simple vista de forma externa, pero son cambios que se producen dentro de ti. Es tu etapa del autodescubrimiento, por lo tanto, y además defines dentro de ti mismo o de ti misma sentimientos nuevos y te sientes atraído o atraída hacia quien menos pensabas, en el caso de los solteros, por supuesto. También es muy bueno para algún negocio de compra o venta, algún tipo de mudanza o alguna gestión comercial importante que haga tiempo que hayas estado dejando ahí medio atascada. Lo importante es que puedas tener en tu mano cualquier tipo de confirmación que te conduzca a algo que hace tiempo que tenías pendiente y eso, por supuesto, te libere el nivel de estrés que hayas podido tener últimamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud no exageres. El secreto de una buena salud estable es el equilibrio o el balance. Tu signo recibe una buena influencia cósmica, pero no te satures con suplementos vitamínicos que no necesitas, ya que todos los excesos siempre, siempre, siempre son perjudicales. Además, sobre todo martes, miércoles y jueves, los tres días centrales de la semana laboral, tienes que tener mucho cuidado con los cambios físicos. Me refiero, si empiezas a hacer deporte, porque te den ganas de hacer deporte y que no hayas hecho nunca o que no hayas hecho esa variedad de deporte, empieza desde una fase inicial. Si empiezas una dieta, por ejemplo, empieza desde una base sólida. No quieras de golpe restringir todos los alimentos ni volver, bueno, empezar a hacer ayunos o cosas así cuando a lo mejor no los has hecho todavía. Digamos que todo lo que quieras integrar en tu vida referente a tu salud, que sea escalonado desde una fase cero, desde una fase lógica, coherente, que no te vayas de... Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, que lo hagas gradual, que no cortes por los años dejar de fumar, porque luego te va a venir el mono, te va a venir el enganche y vas a acabar mordiendo las paredes de los nervios. Entonces, ya me entiendes, que lo hagas poquito a poquito, pero que al final lo vas a conseguir, que es lo importante, sea lo que sea. Para el tema del trabajo, hay buenas noticias en el sector laboral con la configuración actual que impera en el cielo. Si tu trabajo es por comisiones o por regalías o cosas por el estilo, pudieras esperar un buen ingreso aunque no salgas de casa, aunque estés trabajando desde casa. Si estás desempleado o desempleada, no te angusties. Sé que es muy fácil decirlo, el hecho de no te angusties y tal, pero utiliza el tiempo libre para efectuar investigaciones de mercado, para intentar formarte en algo extra, por ejemplo, que puedas hacer desde casa y, sobre todo, enviar solicitudes por correo electrónico. Pero, si puedes estar formándote con algo extra, con algo complementario, mejor. Para el tema económico financiero con el tránsito astral, sientes que tu economía está bajo un cambio constante. Ajústate a los cambios ambientales en tu vida económica, céntrate en lo que puedes sentir mejor y puedes sentir que se libera dentro de ti y el resto estará perfecto. Será, valga la redundancia, liberador dentro de lo que cabe. También estarás recibiendo influencias cósmicas muy fuertes a lo largo de estos días y conseguirás aumentar tus ingresos llevando a cabo algún trabajo al que no estabas habituado o habituada, pero muy productivo, por cierto. Encontrarás una nueva fuente de ingresos muy original y divertida, así que, oye, déjate llevar, quién sabe. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 11, que es el número cabalístico por excelencia, el 24 y el 29. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor, hay una posición astral al inicio de la semana que lo conmociona casi casi todo. El amor te rodea con una de las características más insólitas, muy a tu estilo, muy librano y, sobre todo, con tu pareja puedes hacer algo que ni siquiera se te hubiese ocurrido todavía. Puede ser cualquier cosa, pero siempre utilizando ese sentido del humor tan maravilloso y dulce que tienes, tan inteligente, por cierto. Además, si tienes una pareja muy, muy consolidada, estarás dando pasos directos dentro de esta etapa de realizaciones emocionales. Y, por supuesto, el amor se consolida, se afianza y se hace muchísimo más, más fuerte. Si estás soltero o soltera, tienes una semana de autodescubrimiento, de sentirte bien, de sentir que fluyes con las circunstancias y, a partir de ahí, sientes que todo estará perfecto en tu armonización personal. Así que, oye, disfruta de cada instante. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y, si además quieres recibir todos los días también un aviso en tu móvil, en tu plataforma, desde donde nos ves, cuando hayamos subido una nueva predicción de tu horóscopo diario, sigue también los pasos que te indico a continuación. Primero, haz clic en el botón rojo de suscribir, que está abajo de este mismo vídeo. Después, activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y, por último, haz clic en el... cuando aparece un desplegable, en la primera opción, en la que pone todas, para recibir todos los avisos. Deseo que tengas una semana fabulosa. ¡Hasta la próxima, Libra!